hola que tal amigos bienvenidos sean todos a un vídeo más de nuestro canal la vida del campo ahora les estaremos hablando qué tan rentable puede ser el negocio de cultivar plátanos hay que analizar varias cosas en este asunto cuánto terreno tienes es tuyo el terreno o lo rentas y qué tanto estás dispuesto a invertir miren amigos aquí vamos a hablar de alguien que tenga 5 o 10 hectáreas de alguien que no tenga la capacidad de tratar con una empresa para de exportación porque claro si estamos manejando de exportación esa es otra cosa verdad porque manejan precios fijos alrededor de 150 pesos la caja o sea 10 pesos el kilo todo el año ahora hablemos de un parcelario que tiene poco verdad como les digo bueno tomen en cuenta estos datos y saquen sus conclusiones los datos son una hectárea produce 40 toneladas por año de esas 40 toneladas que produce se maneja un precio promedio hoy en día de 2 pesos el kilo entonces para que saque sus cuentas verdad bueno ese es un promedio a veces baja un peso a veces baja más pero a veces sube a 4 pesos a 5 pesos entonces ese es un promedio nada más para que una huerta funcione y de y produzca las 40 toneladas por hectárea vamos a devolverle a la huerta el 50% de lo que de lo que nos dio de lo que nos da le devolvemos a la huerta en productos mano de obra en todo lo que lleva le devolvemos el 50% si es nuestro el terreno entonces nos quedamos con ese 50% pero si no vamos a agarrar de ese 50% y vamos a pagar la renta de la tierra verdad no es un gran negocio que digamos igual que todos los demás cultivos verdad en el campo siempre es así no es un gran negocio pero si deja no mucho pero si deja entonces siga sacando sus sus conclusiones a esto hay que tomar en cuenta donde está ubicado nuestro terreno imagínese que esté en la orilla del río ah bueno ahí estamos en en riesgo de que con una inundación nos quedemos sin nada que vamos a hacer de nuestro 50% vamos a asegurar nuestra huerta verdad para que si llegara a suceder no nos quedemos sin nada nos quedemos cuando menos con la inversión verdad para volver a plantar o para levantar esa huerta que ha sido afectada por la inundación verdad eso es con respecto a esos plátanos también debemos de tener cuidado que ser ahorradores en dinero o sea eso quiere decir que de los tiempos buenos vamos a guardar para los tiempos malos porque suele pasar que cuando menos valen los plátanos es cuando más se le invierte verdad entonces toca la casualidad que cuando no valen pues ni comprarlos quieren ni baratos verdad entonces pero nosotros ya tenemos nuestro nuestro ahorro de los tiempos buenos le invertimos y para que cuando vengan los tiempos buenos tengamos una buena cosecha porque si solo le invertimos cuando son tiempos buenos que valen los plátanos ah bueno esa inversión la vamos a sacar justamente cuando no valen esa cosecha entonces misteriosamente no vamos a estar haciendo nada vamos a estar tirando el dinero a la basura y sin en cambio si le invertimos cuando no valen esa cosecha de esa inversión la vamos a sacar cuando vale entonces es por eso que muchos no logran mantener su equilibrio económicamente y abandonan sus potreros o se lo rentan otra persona porque porque cuando vale bueno pues ya están sacando se gastan el dinero no invierten y cuando ya no vale ya no tienen para invertir entonces este video lo hago por una persona quien me pregunta si es rentable o no es rentable también debemos de tomar en cuenta a quien le vendemos nuestra fruta porque hay quienes en el tiempo que vale cualquiera te compra tu fruta de los revendedores y cuando ya no vale pues te abandonan entonces hay que tomar bien en cuenta a quien se le vende nuestra producción nuestra fruta este el tiempo te va enseñando el tiempo te va enseñando ya que ya que estás sobre la marcha como es que tu tienes que ir trabajando esto de los plátanos pero en realidad es rentable si si es rentable porque tienes una entrada de dinero todo el año poquito pero si ahí vas teniendo esa entradita de dinero claro como todo entre mejor sea la fruta que vendas pues más te la querrán comprar eso es por lógica verdad siempre mantén tu huerta bien limpia bien fertilizada sin plaga y cualquiera te la va a querer comprar aún en tiempos malos entonces pero para que eso suceda hay que tener mantener la inversión fija invertirle no de lo que está saliendo sino que de lo que tenemos guardado verdad como ya les les dije porque cuando más inversión ocupa es cuando llueve se emplaga y eso ahí es cuando a veces no vale pero ya tenemos nuestro ahorro muy bien amigos espero les haya quedado claro este tema y este los invitamos que cualquier pregunta que tengan nos las hagan saber y nosotros con mucho gusto se las respondemos y también si tienen alguna otra pregunta hasta podemos subir un video explicándoles como esta vez gracias amigos y los invitamos a que si no están suscritos lo hagan hasta pronto amigos gracias Gracias.